Muñez, ¿por qué se llega a la intervención y a este cambio ahora un poco sorpresivo de interventor? Bueno, tenemos que hacer un poquito de historia. Hace dos meses la Federación tuvo que tomar la resolución de intervenir en este sindicato debido a que se provocó una cefalía. ¿Esto qué significa? Que más del 80% del consejo directivo que existía en este sindicato renunció y el Ministerio de Trabajo determinó con esta cefalía que se intervenga a través de la organización de segundo grado que somos nosotros, la Federación del Sindicato de Municipales de Junto de Rosetti. Según Rosetti, eso no se había dado porque según él algunas renuncias habían sido levantadas. ¿Esto fue así o no? En realidad nosotros no acostumbramos a polemizar con personas porque además Rosetti en alguna oportunidad hasta que fue secretario general participó del consejo directivo y de la Línea Interna de Transferación. Nosotros no acostumbramos a tomar posiciones personales porque Rosetti en algún momento fue compañero de nosotros. Nosotros lo que hicimos fue cumplir la resolución del Ministerio de Trabajo que si en definitiva en algún momento por ahí se revocaron algunas firmas, posteriormente se volvieron a presentar otras firmas que dieron el resultado de la cefalía. Bien, esa cefalía dio como resultado el nombramiento de un interventor. Sí, si nombramos un interventor, no es un delegado normalizador, no nos gusta la palabra de la intervención, pero sí un delegado normalizador que fue cumpliendo un proceso, digamos, de armonizar este sindicato, pero nosotros queremos ya conveniente conformar una comisión provisoria con compañeros propios del distrito. Tienen que ser trabajadores propios de junio que tienen que resolver la vida interna de su sindicato. ¿Tiene que ver con algún mal manejo del normalizador, esta decisión de cambiar de un normalizador a una comisión normalizadora? No, 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 porque en realidad el compañero Hugo Labriola, un compañero que fue secretario general, actual secretario adjunto de 9 de julio, también es un compañero nuestro. Lo que pasa es que la comisión directiva puede determinar, el consejo directivo, su padre del consejo directivo, que por ahí era mucho más viable conformar una comisión provisoria con gente propia del lugar, que conoce los ingresos de los compañeros, que en definitiva tiene el corazón puesto en su sindicato, ¿no? Y por ahí el compañero Labriola también, él tiene un ejercicio diario en su sindicato, se le complicaba, pero no, 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 fue una determinación que tiene que ver con la funcionalidad y no con nada particular y personal. Esta comisión que toma posesión hoy prácticamente de la situación, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo tiene que llamar a elecciones? Eso no está determinado, ni estatutariamente ni legalmente. Nosotros siempre creemos que hay que resolver estos temas lo antes posible y lo más pronto posible a través de la vida de la democracia. Pero sí también le decimos a los compañeros que se tomen el tiempo necesario para que esto esté verdaderamente armonizado y que los compañeros cuenten con un sindicato totalmente normalizado para cuando se llegue el momento de la elección. ¿Hay algún cambio de situación en la mutual, en la farmacia, en los comercios? ¿Hay algún cambio de situación hoy de los afiliados en cuanto a los beneficios que recibían? No, no, yo tengo entendido que los trabajadores tienen los mismos servicios que tenían antes, se van a mejorar. Sí habrá que coordinar con los proveedores por ahí alguna deuda existente que ha quedado para ver cómo se los convoca y se arreglan esas deudas para ir mejorando los servicios. Pero creo que además, conociendo a la gente hoy, que mucho lo conozco por primera vez, creo que tiene mucha voluntad de mejorar los servicios que existían. En este sindicato funcionó o funciona una radio. ¿Ustedes están enterados de esta situación? ¿Cuál es la situación actual? ¿La radio ya no existe más? ¿Cómo es esta situación? Después del segundo o tercer incendio que ha habido acá, que se nos sorprende, ya que venimos y nos encontramos con un incendio, hace un ser extraño. ¿En ocho meses tres atentados? Sí, la verdad que no. No podemos opinar porque somos conocedores de la justicia y no nos gusta opinar ni dar opiniones de lo que no conocemos, pero siempre nos pareció muy extraño que se ha incendiado muchas veces y raramente se han salvado muchos artefactos que después han desaparecido. Y en este caso, por ejemplo, el último incendio, se han prendido cosas importantes para nosotros que eran parte del hogar de tránsito y todo lo perteneciente a la radio se había salvado y se lo llevaron. ¿Se había sacado antes o se... Lo sabemos, no podemos, porque eso está en parte de la justicia, el peritaje, pero sí nos sorprende que ellos se había salvado. De todas maneras, la radio no funciona más acá. Vamos a ver la persona que tiene una antena acá puesta en este edificio, se la tendrá que llevar, pero no va a existir ninguna radio. Esto va a ser, pues, exclusivamente del sindicato y del hogar de tránsito que tiene que ver con darle la posibilidad a los compañeros de los territorios aledaños para que cuando vienen a Junín por la justicia o por el tema de salud puedan habitar acá las habitaciones. ¿Del incendio quedó bastante deteriorado? ¿Se va a hacer la inversión? Totalmente destruido. Ajá. La hazaña, la verdad que nos sorprende el criterio que ha tenido el vándalo que hizo eso, saliendo del daño que ha sido, ¿no? Era algo tan importante para nuestro sindicato y para la gente de nuestro distrito. ¿La federación va a hacer la inversión que hace falta para recomendarlo? La federación va a hacer la inversión, la está haciendo, y también tenemos la promesa de varios intendentes de alrededor que saben que vienen sus compañeros o sus distritos a nuestro hogar y van a colaborar también para restaurarlo. ¿En cuánto tiempo cree que podrá estar funcionando de nuevo ese hogar? No, pronto, pronto, pronto porque ya están trabajando todos los días, los limpiados, ya hay donaciones, no, pronto. Pronto porque aparte a nosotros me interesa que sea rápido. Respecto de la cantidad de afiliados, ¿decayó? ¿Hubo alguna fuga de afiliados? ¿Hubo una pérdida importante? Hubo, no sé si es una importante una pérdida, pero sí el compañero al ver que había una anarquía con respecto a la conducción, que también pasaban estas cosas y estos actos vandálicos. Bueno, algunos compañeros se han desafiado, pero estamos con la esperanza por los compañeros que van a integrar a un consejo provisorio que se van a reafiliar, ¿eh? Que va a haber una sumatoria aquí, digamos. ¿Las personas que asumen en esta comisión tienen poderes como si fuera el presidente del sindicato, el titular del sindicato o el secretario general, digamos? Sí, están facultados a resolver todo lo que anteña la vida interna con respecto a lo financiero, a lo que tiene que ver con los servicios, sí, 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 sí. Lógicamente que van a tener contada, y esa es una respuesta de los compañeros, porque los compañeros no se van a hacer cargo de muchas cosas que han sucedido en el pasado. Yo creo que aquellas personas que tengan que aclarar muchos temas judiciales y legales lo tendrán que aclarar con las personas que fueron responsables de las comisiones anteriores, ¿no? Y si hay de la auditoría surgen deudas muy importantes, ¿quién se hace cargo? Hay una deuda muy importante, existe. Existe una deuda de 360.000 pesos auditadas actualmente por nuestro contador de la operación. De proveedores que no han recibido el dinero que se le ha descontado ya oportunamente a los trabajadores. 360.000 pesos. 360.000 pesos. ¿Y de dónde salen los fondos para normalizar esa situación? Veremos, veremos, veremos de los acuerdos que se pueden hacer financieramente con los proveedores. ¿La federación estaría en condiciones de refinanciar? La federación va a participar con la Comisión Provisoria para poder refinanciar lo que se le va. De alguna manera, veremos, ¿no? Se verá, pero a veces está viendo también cómo es una deuda. Lo que nos sorprende, en realidad, y esto no digo a modo de cuestionar a los proveedores, pero me extraña mucho que a un proveedor que se le ha debido tanto tiempo le haya seguido dando crédito a esta persona que no cumplió con los pasos. De alguna manera, los proveedores, por lo menos, dijeron, bueno, una forma de tratar de no dejar a la gente sin el apoyo. Bueno, con esa voluntad que tuvieron los proveedores, también le pedimos que hasta ahora, y se ha tenido ese voluntarismo de decir que se preocupó con los trabajadores municipales, le pedimos entonces que se arrimen a hablar con la nueva Comisión Provisoria y que nos den el tiempo a nosotros que le dieron a un tipo que indudablemente no le pagó ni cumplió con el acuerdo que tenía con ellos. Gracias.